Es una isla ubicada en la cadena Toussaint Islands que pertenece a Nueva York, Estados Unidos. Tiene una superficie de apenas 310 metros cuadrados. Fue adquirida por la familia Cicelan en la década de 1950 y actualmente es una atracción turística reconocida internacionalmente. Tiene una casa, un árbol, arbustos y una pequeña playa además de poseer el título de la isla habitada más pequeña del mundo según el libro de los récord Guinness.